A nombre de Palmerola, a nombre de Explosión, te queremos regalar estos productos de Palmerola, madre mía, agárralo, agárralo, te queremos viejita linda. Gracias a Palmerola, tío Rey. Gracias a Palmerola, gracias, gracias a Raulín Flores Vázquez, gerente de Explosión. Así que, solamente ahí, te amo, Explosión. Te amo, Explosión. ¡Pucalpa! 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 ¡Saltando! 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 Apaya toda la luz, muchísimas gracias, adiós. ¡Va, viva, viva! ¡Va, insélo! ¡Viva, asalto! ¡Ya se cansaron! ¡Ya se cansaron! ¿Dónde está la gente de Pucalpa? El día de ayer estuvimos en Lima Guaralino reventó Pero yo sé que aquí se lo habló la gente de Bucalpa ¿Dónde está Bucalpa? Entonces, señores y señores El que no salta No es Bucalpino ¡Preparado! ¡Saltando! 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 ¡Eso carajo! ¡Saltando! ¡Y esta es la Silva! ¡Vamos, Claudio! ¡La alegría o callarina! ¡Somos explosión, señores! Lloro fuerte por quererte ¡¿Por qué?! ¡Saltando! ¡Eso! Lloro por quererte Y por amar el temor ¡Que se escuche este grito hasta la frontera! ¡Saltando! ¡Y esta es la Silva! ¡Y! ¡Eso! ¡Ay nunca! ¡Pero nunca! ¡Me abandones cariñito! ¡Ay nunca! ¡Nunca! 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 ¡Pero nunca! ¡Me abandones cariñito! ¡Aya! Quedó duda ¿Hay una duda? ¿Se cansaron? ¡Se cansaron! ¡A ver! ¡Arriba! ¡Saltando! 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 ¡Porque a mí se nunca mejore y si peore! ¡Porque a mí se nunca se debe ser! ¡Porque a mí se nunca mejore y si peore! ¡Porque a mí se nunca se debe ser! ¡Escucha lo que te traigo! ¡Pero no confundí! ¡Eres mal lo que traigo! ¡Pero es el privilegio de una raza soberana, superiores! ¡Y sin enemiga de poder! ¡Porque a mí se te ocurre que algo no son elegidos y trozos para el descarte y aficionados de poder! ¡Que marco tu camino! ¡Que marco tu destino! ¡La canción es que es valiente! ¡Es canción para siempre! ¡Un grito la soy cera! ¡Como dijo mi abuela! ¡Al que no con su abuela! ¡Ya que pera estas son tantos! ¡A como pueden ser tantos! ¡En la escuela no se llegan a memorizar fechas de pata! ¡Pero que mogos no se llegan a memorizar fechas de pata en la vieja! ¡En los ojos de Dios todos somos iguales! ¡Con que en casa en la tierra y las falsas contentas! ¡El que ama violencia! ¡Eso tiene que no tiene conciencia, no! ¡Y las palmas arriba, con las palmas arriba, con las palmas arriba, con las palmas! ¡Allá atrás! ¡Qué lindo! ¡Hoy día vamos a romper el récord Guinness! ¡Hoy vamos a reventar el récord Guinness! ¡El año pasado! ¡Déjenme contarles algo! ¡Déjenme contarles algo! ¡El día de hoy! ¡Caca, con tu permiso! ¡Bajá un poquito! ¡El día de hoy! ¡Con el orgullo amazónico! ¡Yo, Claudio García, desde la ciudad de Caetana! ¡Estoy cumpliendo un año! ¡En esta hermosa Amazonía! ¡Y en Pucalpa lo celebro! ¡Bravo! ¡Y yo no me voy! ¡Este es mi segundo hogar! ¡Y lo amo! ¡Pucalpa! ¡Hoy nos doblamos! ¡Hoy rompemos este récord como el año pasado! ¡Conmigo! ¡Nunca piensa! ¡Cómo! ¡Cómo! ¡Nunca piensa! ¡Cómo! ¡Ay! ¡Nunca piensa! ¡Ay! ¡Nunca piensa! ¡Nunca piensa! ¡No pita ni su alma! ¡Nunca piensa! ¡Eh, jee, oh! ¡Eh, jee, aaa! ¡Vamos a darle! ¡Vamos a darle! ¡Eh, jee, oh! ¡Eh, jee, aaa! Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo va a dar la alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena ¡Chato! ¡Qué Macarena! Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo va a dar la alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena ¡Qué Macarena! Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo va a dar la alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena ¡Qué Macarena! Y haciendo palmas y arriba y arriba Se cobren, arrancan y dicen, que dicen Para que quepate, ¿cómo dice ahí? Para que quepate, 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 quepate Arriba, pucanta Con las manos y arriba por allá Y un tatuaje en la espalda Tenía una mini patata para tu acierto Misteriosa, ella bailaba Yo la estaba mirando desde que llenco De repente su mirada en mis ojos Sosteniendo la mirada, se acercó y sin decirla Me agarró, me agarró, me agarró Y a la pista me agarró Mayonesa, ella me bate como ha sido mayonesa Todo lo que había tomado se me subió a pronto la cabeza Mañonesa, ella me bate como ha sido mayonesa Soy mi mamá, me llamo Y donde vivo Y donde vivo Palmas, arriba y la mano ¡Vamos! 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 Me fallaste, abusaste, vacilaste, ella me revivió Me dejaste, me burlaste, lloretaste, ella me recantó Mis pies, mis heridas a tiempo ¡Oh! Sonando todo mi sufrimiento Como el que me llore no pienso Romper con esa nena que me dice Papi te quiero Llora nena, llora, llora Mi tema como son las cosas Llora nena, llora, llora Mami dime tú que se ríe ahora Llora nena, llora, llora Las que juegas se quedan solas Llora nena, llora, llora Mami que este cuento no pase de moda Te quise más que al limoteo Seré mi vida mami Te quise más que a la estrella Bandolera Pero tu estro lo echas por el fuego Por el piso mami Un grito fuerte en la soltera ¡Pu calma! Tú me dejaste ¡Como! Ella me levantó Llámale poca mujer Ella me levantó Tú me dejaste, tú me dejaste Tú me dejaste caer Ella me levantó Llámale, llámale poca mujer Y ella me levantó Y ahora sí Todo el mundo